Gracias, amado Yerian, amables televidentes. Miren, obviamente que desde que con entusiasmo y fervor se publicó esas declaraciones, no sabemos en el contexto que la dio el presidente de la república, pero se admite que él tiene una concepción de que se aprueba un código penal admitiendo las tres causales del aborto. Y yo quiero empezar para un comentario breve sobre el tema. Primero porque estamos totalmente desacuerdo con el presidente, creo que él como se debe al país, es el presidente de todos. Y de una forma, diría, fue atrapado en su buena fe, diría yo. Porque sabemos que ya con la inclusión a la función pública de sectores liberales de la república, que han abogado por esto, que han estado desde el pasado gobierno enfilando los cañones para que se produzca aquí vía legislativa un proceso de despenalización del aborto, cuando realmente la constitución de la república, que es la ley de leyes, indica cuál es el respeto a la vida y lo tiene como pautado en el artículo 37, desde la concepción hasta la muerte. Todo después de ahí es nulo. Hasta tanto, se conciba que haya una necesidad imperiosa de producir por ley una cuestión, diríamos, que se percibe o se vive de forma ya alarmante. Es ahí donde, y ojalá que pudiéramos tener una alternativa, que no necesitáramos llegar al extremo de tener que legislar para regular algo, sino que la ley, como es a futuro, se pueda visualizar para cuando llegue ese algo. Pero no es posible. Las sociedades se transforman o se tocan las constituciones de los pueblos cuando llegan a puntos donde la vida en sociedad resulta incómoda y hay que adaptar que por ley tenemos que ajustar nuestras vidas. Lo que pasa con este tema, no creo que se esté llegando a la alarma de que tengamos que legislar porque hay un estado de situación de salubridad pública con respecto al embarazo. Y todas esas características que se hablan de las tres causales, búsquenla, que carecen de contenido o de fuerza para que aquí se produzca una legislación en términos ya de momento porque no alcanza las estadísticas en ninguna de las causales que sea esto tan frecuente en la vida de la mujer dominicana. Sí es frecuente el cáncer de mama de útero los ataque al corazón. El Estado está obligado a buscar una vía no solamente seguir ayudando en lo que más se pueda al oncológico o a los oncológicos del país porque eso sí es una necesidad porque eso cuesta pero el embarazo no puede ser un tema de salubridad prácticamente lo estaríamos relegando a que es un peligro embarazarse. Y si ustedes buscan las estadísticas con las que se basan los pro-abortistas entonces se van a dar cuenta pero ven acá que es lo que estamos resolviendo porque ni siquiera un 1% de la estadística establece los incestos o las violaciones ¿cuántas mujeres han parido en este año por una violación sexual? Nadie me lo ha dado para que se convierta en una necesidad imperiosa de que se toque la constitución o que se haga por ley romper con la constitución y eso sería una discusión interesante y ya hemos visto que las opiniones de los televidentes incluso te plantean alternativas no de tres sino de dos más o menos así ¿verdad? fueron las dos opiniones que era en vez de tres causales ellos colocaban dos y sacaban una y eso es interesante porque te colocan a ti a pensar no solamente en la concepción que yo tengo y esa es la parte no yo quiero es la anterior que es la que yo voy a establecer como fondo de mi comentario Cristiano Ronaldo si que dice que mi madre me quería abortar pero su médico le dijo de ninguna manera usted tiene solo 30 años y ninguna razón física por la cual no se pueda tener este hijo este bebé ya verás como es la alegría de la familia Cristiano Ronaldo el más brillante de los eso no tiene nada que ver con lo que se está planteando porque lo que se está hablando es de un aborto sin causal demen datos cuáles causas causan la muerte en la mujer cuáles datos y qué tanto es para tú hacer tu análisis tú estás utilizando un razonamiento contrario de lo que uno ha planteado claro que no si tú haces honestamente el razonamiento te darás cuenta que realmente aquí no se está hablando de aborto por aborto se está hablando de aborto con causal esa es la otra la otra esa es la otra vertiente que yo le pido que me den las causantes y en qué nivel para que el país se promueva que a través de ley y legislación se rompa con un precepto constitucional te pregunto si una mujer es violada cuánto hay de esas violaciones dame estadística con una Juanita Pérez la violaron no significa que podamos tocar la constitución y hacer una ley pero espérate por una Juanita Pérez la violaron ella quedó embarazada porque no pudo su frustración bueno quedó en el proceso de embarazo va a un centro clínico se puede hacer un aborto porque ella no desea eso que fue contrario a su voluntad así es que lo quieren lo que lo promueven así es que ustedes lo quieren no no es lo que lo promueven y eso está haciendo la pregunta si puede ir a un centro puede Junio no no puede pero es que no es que nunca ha estado dentro de la concepción desliberada de que una persona suceda eso y lo puede hacer no existe porque la ley no lo contempla ahora las causales que se están planteando aquí los médicos todos han hecho práctica parece que hay médicos que no quieren opinar pero creo que científicamente y por estadística vuelvo y repito soy de lo que cree humildemente que no tenemos una un pánico un botón de alarma que nos indique que por la frecuencia de estas situaciones en el embarazo es un tema de salubridad y de salvar vida ninguna de las tres causales se pueden establecer como parámetro para producir una legislación es lo que yo entiendo ahora lo que viene después que es lo que está pasando es un tema que se agrega poco sí pero lo que viene después muy de la clandestinidad lo que viene después es que en Chile que ya está disfrutando hace un año qué sé yo de la ahora están procurando es que se libere definitivamente y yo diría que ya debieran de liberarlo definitivamente sin causales simplemente ir a abortar ahí yo estoy de acuerdo porque si ya ustedes entraron en el redil de esa primera etapa que es la que nos quieren llevar a nosotros porque esto es una política y plan dirigido que va por etapa pero ahí viene el aborto también viene el matrimonio gay pero también viene la distorsión de los fragmentos de la política de género que es la que han intentado por años implementar aquí que nuestros hijos incluso ya yo me he dado cuenta que Netflix no tiene una producción sin un episodio de estas degeneraciones que se pretenden establecer en la República Dominicana no hay un episodio de ninguna de las series ni de las películas siempre le introducen el ingrediente del lesbianismo y la homosexualidad y la homosexualidad que plan que absurdo pero eso es una libertad que deben de ejercerla quien lo elija y nosotros debemos respetarlo pero pero adoctrinar a través del espectáculo de la televisión es el peligro que corre nuestra sociedad que niños que no saben descodificar en su momento cuáles son sus verdadera fisonomía íntima se deslinden por la que le ha indicado el Netflix o lo puedan hacer de forma depravada sin ningún tipo de parámetro en el que él diga no yo yo lo que quiero es una mujer o yo lo que quiero es otro hombre es decir que hay una una situación que somos nosotros los que tenemos que ponernos en alerta más que el problema que se está planteando porque no reúne las características de un mal en sí mismo es que no están adoctrinando a nuestros hijos y eso sí es grave gracias Francis pero naturalmente hay que decir que la homosexualidad ha existido siempre no no y eso nadie puede incluso se habla nadie puede discutirlo de de aquello de la de Sodoma y Gomorra claro en Roma aquellos emperadores que 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 pero no más de los hombres que de las mujeres estoy en desacuerdo con que se induzcan a los niños lo que pasa es que siempre esa parte se se ocultaba verdad y se manejaba y estamos de acuerdo tengo grandes amigos y a quien aprecio y quiero y y ellos saben cuál ha sido mi mi forma de de pensar ahora adoctrinar bajo política de género descodificando costumbre o científicamente lo que está establecido bien por dios vamos no dejemos engañar vámonos a los whatsapp señores vámonos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red whatsapp ahorita más adelante lo que quise decir no me dio el tiempo de la foto del viejito es un italiano de 94 años él llamó a la policía porque se sentía solo muy bien y la policía cumplió su deseo y compartió claro eso está correctísimo un limoncelo claro que es una bebida muy típica de italia muy bien eso está correctísimo y eso estuvo muy bien